Icono Latino, todo un mundo de información para la comunidad emigrante www.iconolatino.com 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 por la broma para traer un poquito de colombia aquí a Zaragoza que esperamos de los cantores de Chikupo esta noche? que podemos esperar esta noche los cantores de Chikupo para toda la gente de Zaragoza vamos a tener un show muy bacano que es un show que hemos implementado para acá, para Europa que es muy dinamico donde salimos con una especie de pantalla a partir de este momento tu cuerpo y tus sentidos nos pertenecen no te sorprendas esto no es parte de la imaginación esto es real en contados segundos tu adrenalina subirá y estará en el punto más alto 3 2 1 no te sorprendes 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 3 3 hombres con su talento y música van a conquistar el mundo con su sombrero con su sombrero con su blinglin con sus arepas y también su chorizo de Colombia para el mundo aquí están aquí están los originales carval coco coronel de yosur los cantores de chipuco que calor 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 yo ya no me aguanto ni los calzoncillos tengo lleno y callos todos los pies no tengo ni falto si para un colectivo a estudiar y trabajar ya me vales colectivo es que el piñata estaba fuera de la casa por eso me diosurre que de cuando la cámara con la sembrera con la sembrera yo probé a vender que me toque un reno yo creo que no me aguanto ni los calzoncillos tengo lleno y callos todos los pies no tengo ni para música un colectivo para estudiar y trabajar ya me vales a Madrid no tengo ni profetas hay perdidos won había perdidos de cuando la sembrera sea todos noshte мы pas Hacia los huevos de parranda Yo estoy viendo muchos patos Y no se ve la plata Va a pagar la entrada ¡Ahora qué vamos a hacer! ¡La manita arriba! 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 Pásame el celular Y hay el celular Y hay el celular Y hay pásalo pues Pásame el celular Y hay el celular Y hay el celular Y hay pásalo pues Lobote Lo tenía en el bolsillo Lobote ¿Y ahora qué vas a hacer? Lobote Lo tenía en el bolsillo Lobote Pedí reposición ¿Y ahora qué vas a hacer? Se lo robó el alzo Banco Peluso Banco Peluso Banco Peluso Banco Peluso De pronto está en la guatera Quimientos para el que lo vea ¿Eh? Tíbrame a ver si me suena Esa panela no tiene antena De pronto está en la guatera ¿Eh? Quimientos para el que lo vea Tíbrame a ver si me suena Era prepaco Pásame el celular, allá hay el celular, allá hay el celular, allá y pásalo pues. ¡Dónde fue! ¡Huera! ¡El Dorivito! ¡El Guayabito! Ponme te pago en este coche y fuera de eso va a ser para paseo. Arremos el paseo, ya ya acabo, vaya a pasar con su y en su daño de aprecio. ¡Darte de una horita que nos va a festar! ¡Somos de calentón! ¡Vaya a sacar con su y en su daño de alineacucar, así que te vamos a terminar! ¡No me llamo el doctor a quedar y el cambio de dos frenados, que nos puse en este momento. ¡Glutari! 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 ¡Sake Chambri! ¡Sake Chambri! ¡Sake Chambri! ¡Ahorita que llevamos para Sancocho! ¡Glutari! 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 Lutar, 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 lutar y que repito. Lutar y que remue el sancocho. Entonces volvió a emborrachar, tumbó la olla y apagó el fogón. El sancochito lo empujó y lo regó, nos dejó sin agua. Arriba, 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 arriba. ¡Una histeria Colombia! Y nosotros vamos, los cantores de Poco. Héctor se volvió a emborrachar, tumbó la olla y apagó el fogón. El sancochito lo empujó y lo regó, nos dejó sin agua. ¡Gracias! 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 Chimena mío que yo cuida su boca, 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 boca Pide, Octavio, pide, Octavio En coche vuelve a emborrachar Pumbo la olla y apagó el fuego El santochito dio el fuego y lo regó Nos dejó sin acuerzo ¿Cómo dice? A esto levantando el chicharrón El talco se me acabó y el olorcito es fuerte Me aprietan los calzoncillos porque son los mismos de ayer El talco se me acabó y el olorcito es fuerte Me aprietan los calzoncillos porque son los mismos de ayer Yo encañétecco por piano de trabajo Yo la pate con diazo ¡Ando! Yo el ñado lanzando El que te viene en tu cara, el que te gustó, el que te gustó, el que te gustó, los servicios que van a mochar, el asfaltús y teléfonos. ¿Qué pasa pues, que te gustó el tremelo, que te gustó el tuyo, qué pasa pues, que te gustó el otro joven, te gustó el pulmón, te gustó elтом puedo morir y ha de ver al otro joven, el adjanzo de los Capitolios sinantada. El canto se me acabó, ciego dos y tres fuertes Me apresan los calzoncillos porque son los mismos de ayer El canto se me acabó, ciego dos y tres fuertes Me apresan los calzoncillos porque son los mismos de ayer DJ, 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 otra vez ¡Eh, eh, 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 eh! La buena marina vende tus dos, en el estallo por detrás Vamos a verte con mi uno Si no solo me empiezo a dar, es el chico de la de Gato Me apresan los masticas, si huevos vuelan y a tu pao Y ahora se va a competirán Una marina vende brini, ella no te vende chuchurini Se la rebusca viviendo frita grini Todo el que llega pide y paga celositi Era su rejeta y hasta el pegachini Ella sabe que me gusta la profella picadina Que me la rima pero tanta copa en las espaldas o de joven Y ya o cuantodea Y es que lo bastante que le pago también rea Ella no sabe que me voy a volar Que me quise Como me voy a hacer, lo voy a pagar Una marina vende tus dos, en el estallo por detrás La otra vez me hizo mi rumbo Si no solo me empiezo a dar, es el chico de la de Gato Quiero a tu culo practicar, cuando vuelan a tu pao Y ahora se va a competirán Doña Marina vende brini, 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 brini Porque la marina vende brini Buenas noches Colombia Muchas gracias de Medellín, mucho amor estamos trayendo un poquito de Colombia, de esta arepa a todo el mundo, muchas gracias por querernos es primera vez que estamos aquí en Zaragoza Dios los bendiga les mandará un saludo de Colombia, está tan bonito muchísimas gracias a la emisora Latina por el apoyo a todos ellos, muchísimas gracias también gracias a los muchachos que nos hicieron la broma hoy les contamos que nos corrió la secreta y todo entonces para que no se pierdan la broma que nos hicieron también a la gente de Latin Palace por apoyar a los cantores de Chipuco y también a los empresarios por confiar en Carval, en Coco y en Coronel Dios los bendiga, parcero, ¿yo? un jurídico me busca de vos seis meses de arriendo ahí me tengo que volar Carval el parque de los bonitos las hojas y los bonitos le paran a la cama, amigo y traen los bonitos que me das con la degera los chavales de los chavales que se mantiene que te arranque y no te vuelvo y no arranca le paran a los chavales que se queda aquí, para que este juego se me pare, a más de tu mujer, mejor de la cabello, y donde sos que está, es donde se cae, es donde se cae. Lleva que los bonillos, las ollas y los dositos, del baratel a tu mamigo, y te de los bonillos, y me las con la nevera, no me la vaya a rayar. Lleva que los bonillos, las ollas y los dositos, y me las con la nevera, no me la vaya a rayar. ¿Te Sales? ¡Sos Raúl! Bien, ¿Laridos? El garellito de las camaritas, ¿Tú tienes una atención a la caballel? Yo yo te dijes de haquilar a uno, Y raso con mi espejo y le chomón, Liquido quiere decir los otros brazos. ¡Groces! ¡Norkel Torero! ¡Sinair! ¡No! ¡Norkel Torero! Mi vecino se chocó Mi vecino se chocó Anda, es papá, todo va a cambiar Ve, que cuando las partillas se mantiene para la pauta Anda, es papá, todo va a cambiar Se va a cantar, se va a cantar, se va a cantar y se va a cantar Pantile, pide con que padrúcar Dejen de que calce tanto, venga, salga, salga, salga Dejen de que calce tanto, venga, salga, salga Pantile, pide con que padrúcar Son mi chastro, policía, contos, pone, conto Ha, es papá, todo va a cambiar Se va a cantar, se va a cantar, se va a cantar Ve, que cuando las partillas se mantiene para la pauta Anda, es papá, todo va a cambiar Diz ojo Se va a cantar, se va a cantar, se va a cantar Miren si nos son chocados Eh, 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 eh Miren si nos son chocados Caballo, adicomé, eh Quintin, nosotros, vamos Miren si nos son chocados ¡Oh! Ya no mancuaron los por favor, ya no mancuaron que se mojito Hasta el chorizo bozo, el sacochito dejó Y los que estaban cocinando todos los chorillos ¡Era la bajan de una bolsa! Ya no mancuaron los por favor, ya no mancuaron que se mojito Hasta el chorizo bozo, el sacochito dejó Y los que estaban cocinando todos los chorillos Vamos a ver si son colombianos, vamos a decirlo duro Y dice Carval Cantando, cantando, yo viviré Le voy a mostrar lo más bonito que tiene nuestra tierra Que los extraña y los quiere Es esta bandera, vean El amarillo, el azul y el rojo Muchos no han podido oír Y allá se les extraña, se les quiere Colombia es lo más bonito Saludas del chino para la china Y el que se siente orgulloso, va a saltar, va a saltar, va a brincar Porque Colombia es una chifa y huaputa ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Colombia! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Colombia! 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 ¡Dice! ¡Fuerza dice! ¡Una bullita por Colombia! ¡Colombia! Hermanos, sentimos orgullo de nuestra música de la escumbia La mano derecha arriba, la mano derecha arriba ¡La mano derecha arriba! ¡Yo voy a dar cumbia! ¡Colombiana! Y vamos a dar la vuelta, vamos a dar la vuelta La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba A ver, dos, dos, dos ¡Cumbia! ¡Y seis! ¡Cumbia! Icono Latino Todo un mundo de información para la comunidad emigrante www.iconolatino.com ¡Colombia! ¡Colombia!